El diputado liberacionista Gustavo Viales le solicitó mediante una misiva al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, informar sobre la decisión de cerrar las plantas productoras de asfalto del MOP, especialmente los detalles técnicos que originaron esa decisión respecto a la planta de asfalto ubicada en Paso Real de Buenos Aires de Punta Arenas, misma que tuvo un costo de 1.183 millones de colones. Esta planta fue inaugurada en junio de 2017 por el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y nunca ha funcionado desde entonces. Asimismo, el legislador realizó una serie de cuestionamientos, por lo que también le pidió al ministro del MOP que le aclare lo siguiente, que alternativas ha dispuesto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para cumplir con el cometido de beneficiar a los municipios de los cantones que requieren materia prima para los trabajos de reparación y mejoramiento de caminos, especialmente los cantones de la zona sur del país. Contaba el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con estudios técnicos que indicaban tal y como lo ha señalado el ministro Méndez Mata, ya que los costos eran más elevados que los del mercado nacional y que el subsidio implicaría pérdidas así como la falta de cumplimiento de requisitos técnicos. Valoró el MOP esos aspectos antes de considerar la construcción de dicha planta. El presidente Luis Guillermo Solís hace 13 meses en el Cantón de Buenos Aires le dijo a la zona sur que estaba inaugurando una obra con un costo de más de 1.100 millones de colones en una planta de asfalto que beneficiaría a los cantones de la zona sur, donde podrían las municipalidades tener recurso asfáltico a menor costo y para poder trabajar en caminos vecinales. Al inaugurarse la planta de Paso Real se indicó a la población de la zona que con esa obra se iban a resolver las necesidades que tenían las municipalidades de Pérez Celedón, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires y Cotobrus, para que de esa manera pudieran comprar asfalto a precio de costo y así poder asfaltar los caminos de sus cantones. Sin embargo, el ministro ahora afirma que el motivo de cierre de las plantas es precisamente que los costos son más caros que los del mercado privado y que no se está cumpliendo con estándares técnicos de calidad del producto. El presidente también le dijo a la gente que tenía una esperanza de que ya no tenía que dudar de que se iban a tener caminos en mejores condiciones. Y eso se invirtieron más de 3 mil millones de colones en plantas de asfalto en las diferentes regiones del país y hoy ni siquiera se van a abrir. Vamos a iniciar la investigación para no solamente ver en qué quedaron los recursos públicos, sino también la esperanza que se le dijo a la gente de que iban a tener mejores caminos en las zonas rurales. SN Sur Noticias semanas atrás conversó con el director regional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Joaquín Zavala, quien explicó que la planta tuvo afectaciones por la tormenta Nate el año anterior y esperaban que empezara a funcionar este año. Pero todo cambió durante los últimos días con el anuncio del ministro Méndez Mata. Mientras tanto, el cuestionamiento llega por parte del diputado Viales.